Hola, soy Fernanda Frick, soy directora de animación independiente, también soy ilustradora y artista de cómics y estoy acá en el Festival Pixelatl en Cuernavaca, México. Bueno, vengo acá al festival porque venimos un grupo de seis chilenos como parte de la delegación chilena invitada por el Festival y Pro Chile y también mi corto Here's the Plan se está mostrando en la muestra You Need This Love. Mi corto Here's the Plan se trata de una pareja entre una gata y un perro que sueñan con tener su propia pastelería hasta que un día su horno explote y tienen que conseguir trabajos normales para comprar uno nuevo. Pero entre medio se empiezan a poner cada vez más ambiciosos y empiezan a alejarse de su sueño inicial y de ellos mismos. Trabajando por dos años y ha estado los últimos meses dando vuelta en festivales y ya pronto se va a poder ver online, en un par de meses. Bueno, el corto se financió por el Consejo de la Cultura de Chile y trabajé con un equipo muy bacán de 32 personas, principalmente chilenos. Y nada, fue claro, un corto independiente que dirigí, escribí, produje, animé, Storyboard 10, como uno siempre acá en Latinoamérica cumple muchos roles. Hasta el momento me ha encantado Pixelatl, o sea, me gusta el ambiente, que se ha relajado, las charlas están muy buenas, los invitados son geniales y están accesibles para hablar con ellos. Entonces ha sido muy, muy bacán, muy, muy genial. Mi consejo para alguien que quiera dedicarse a la animación, yo creo que es ser proactivo, o sea, uno no esperar nunca que alguien te dé permiso para hacer algo, sino que ir a buscarlo, hacerlo tú por tu cuenta, aunque no haya plata, aunque no haya nada, como igual hacer cosas siempre. Eso. ¡Gracias!